Fíjense que este año, lo que es enero y febrero, siento que ha disminuido un poco los accidentes de moto. Teníamos el mes, el año pasado, yo creo que el año pasado tuvimos 318 accidentes de personas con motocicletas, de los cuales a veces andaban dos en la moto y se incrementó a 400 los pacientes, no más o menos, y los 318 son de puros motociclistas, contando 387 accidentes de vehículos. Aparte, entre estos 150 personas atropelladas, 25 volcamientos, estamos hablando de cerca de más de 800 servicios de accidentes de tránsito en el 2017. Ahorita llevamos, del primero de enero al 19 de febrero, llevamos 72 accidentes de tránsito, entre ellos van 16 accidentes de moto en los dos meses, ha estado bajando, yo creo que teníamos alrededor de 20, 25 accidentes de moto mensual y ahorita se ha bajado. Pero con los incidentes del día de ayer, donde lamentablemente perdieron la vida dos personas que andaban en bicicleta al chocar con una moto, otra moto parece que se fue impactada por un vehículo. Y pues lamentablemente son hechos que están sucediendo, no nomás así, el día de ayer han estado durante todo el año pasado, el mes donde han fallecido personas, pero todo esto se debe a la imprudencia de conducir de los motociclistas. Pues no todos, no, porque no por uno la van a llevar los demás, pero si te fijas, el parque vehicular cambió muchísimo. Antes lo que era más era bicicleta y de repente te cambió en un cambio brusco a motos. Ya las motos cualquiera las trae, pero no traen, en primer lugar, te puedo asegurar que no traen licencia, no traen placas, no utilizan el casco, no respetan el reglamento de tránsito, los saltos de cortesía, la velocidad, semáforos, los pasos peatonales, la manera de conducir de ellos que de repente te salen por un lado. ¿Qué es lo que son los factores de alto riesgo para ellos? Pues a pesar de las campañas de prevención de accidentes que nosotros también hemos implementado en los volanteos, en la pesquera o en otros cruceros, nos damos cuenta que son pocas la gente de 10 motociclistas, alrededor de 3 nomás traen casco. Gracias. 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 Gracias.